Oye, Dani Se siente como si este campamento nunca fuera esta Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Si no lo hice cuando tuve mil comienzos Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando tuve mil tropiezos Ahora no me puede dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar por eso Yo seguiré Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré Otra vez Te vieron con la mano al aire otra vez Pa' que te lo voces y lo baile otra vez Al derecho y al revés A la una, a las dos y a las tres Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón Ah, hasta que se seque el malecón Todo a nosotros La propia musical Nando D.J. Browin J.N.B J.C.O J.N.B 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerzas especiales! ¡Coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Vivo! ¡Si lo encuentran, matenlo! ¡No puede estar lejos! ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡Corran! ¡No veo! ¿Dónde te escondes? ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Muere con mi mierda! ¡Éstame! ¡Éstame ahí! ¡Éstame detrás! ¡Éstame eso! ¡No puedo! ¡Lleguen! ¡Vamos! ¡Un fuego se sienta! ¡Vamos! ¡Muévanse! Llegué justo a tiempo. ¡A tiempo! Una bendición. ¡Mátalos a todos! ¡Regimidos! ¡Mañón! ¡Mierda! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¡A favor! Chica, Lecoste está muerto. No volverás a ver sus estatuas. ¿Murió? Sí, chica. Murió. Gracias a ti. No te lo conté antes. Pero Lecoste era mi esposo. ¿Estabas casada con ese enfermo? Pensé que sus esculturas eran hermosas imágenes impactantes de dolor. Me encantaba verlo trabajar. Hasta que encontré mi nombre en su lista de víctimas. También eres una enferma. Adiós, Dani. También me encantó verte trabajar. Un poco más lindo. Un poco más lindo. Hora de moverse. ¡Vamos! ¡Tengo la ametralladora! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡Vamos! 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 ¡No te vives! ¡No! ¡No te vives! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No veo! ¡No! ¡Cúbreme! ¡Por ahí! ¡Pare el movimiento! ¡A un lado! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡Por aquí! ¿Algo para mí? ¡Dani! ¡Vamos a emboscar a las FNB! ¡Necesitamos a un pez gordo! ¡Te necesitamos a ti guerrillera! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mierda! ¡Tengo todo! ¡Que yo sí puedo! ¡Plante! ¡Buenos los los movimientos! ¡Pare! ¡Suscríbete! ¡Los videos! ¡A la zona! ¡Suscríbete! ¡No puedes vencernos! ¡No puedes vencernos! ¡No puedes vencernos! ¡Oye, mira! ¡Es Dani! ¡Mantengan los hombros firmes! ¡Dani! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡Pero quiero que tú mates a esos tenientes, Dani! ¡Mátalos a todos y asegúrate de que José reciba el mensaje! ¡Suerte, Dani! ¡No puedo dormir! 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 ¡Gracias! 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 Hola voy al hotel voy a trabajar con sus suppos ¡Gracias! ¡Gracias! compañeros soldados hoy es un gran día Los terroristas fueron derrotados y Carlos Montero está muerto. Lo único que queda son sus vísceras traidoras regadas por la Plaza Verdera. Por ahora disfruten su estancia en el... ¡Complejo! Olviden sus responsabilidades. Se merecen esta... ¡Ahora, guapo! Mis guerreros, me enorgullece ser su estrepio gobierno. El terrorista y Carlos Montero está muerto. ¡Vamos! 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 ¡Esta cerca! ¡Encuéntrala! ¡Esta cerca! ¡Encuéntrala! ¡Ahí! ¡No tienes dónde esconderte! ¿Oyes eso? ¡Esta cerca! ¡Silencio! ¡Protéjenos que hay dorado! ¡Dios! ¡Están tocas! ¡Protéjenos que hay dorado! ¡¿Quién los puso aquí?! ¡Felicidades, mis soldados! ¡Hoy y ahora es un lugar mejor porque Carlos Montero está muerto! ¡Su gran realidad y valor demostraron ser dignos de mi respeto! ¡Este complejo es marcado para los rebeldes! ¡Espera que sepan apreciar este gran... ¡Ven! 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 Esto es por Carlos Imbécil Espada. cayó uno. Pero los otros no están aquí. ¡Malditos! Revisa el hotel. Tal vez puedas encontrar sus rastros. Los necesito, Dany. A todos. Entendido. Hola. ¿Encontraste a los tenientes? Todavía no, pero creo que sé dónde están. Bien. Mata a todos esos cabrones. Tani, tengo que preguntarte algo. Suéltalo. ¿Has perdido a alguien? ¿Qué pregunta? Solo respóndeme. Sí, espada. He perdido seres queridos. A mis amigos. Grandes amigos. Castillo se los llevó a todos. No es fácil, ¿verdad? Pregúntame de nuevo cuando todo esto termine. Sí, lo haré. Un francotirador nos vigila. ¡Mátalos! ują! ¡E probably! ¡Pregúntame de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voté por Castillo! No quería, pero el vivir o no se iba a hacer ricos, ¿no es así? Coño, dudaba de ti. Y de todos. Los culpé por no ser guerrilleros. Pero papá tenía razón. Debes confiar para que confíen. Si quieren a... Si quieren a José, deben ir más allá. Darle donde le duele. En sus campos de tabaco. ¡Ya intentamos eso! No, todos sus campos a la vez. Saquen a sus soldados. Déjenlos solo. ¿Suena bien? Para nuestra suerte, Philly tiene un plan. La heroína y yo los cubrimos. Bien. Dividiremos nuestras fuerzas. Atacaremos los objetivos, puntos de control, puestos de guardia, todo. Dentro y fuera. Luego iremos a la base aérea. ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? ¡A darle! Y harános hasta el final, Roberto. Hasta el final. ¡Prepárate, heroína! Estás a punto de presenciar mi mejor obra. Napalm, niño. Un ave metálica, fuego infernal y esperanza del oeste. Todo eso. ¿Y ya lo probaste? No, nunca. Le temo a las alturas. Pero seré el viento debajo de tu ser. ¡Tu apoyo moral! Mientras acabas con ese idiota de José. ¡Oh, heroína! Necesitarás mi banda sonora. La magia de Philly, bebé. ¡Papo! Bien, Philly, veamos que tienes aquí. La magia de Philly, cariño. ¡Maldito Philly! ¿Ya están preparados guerrilleros? Quiero escucharlos ¡Naches, todo listo! Aquí Torres Napalm, niño, todo en orden aquí arriba ¡Serrano, todo listo! ¡Ortega, vámonos, coño! Haremos que los hombres de José salgan y dejaremos abierta la base aérea Luego los atacaremos con todo ¡Hay que darles duro! Lo que tú me pides te lo doy Tu balón es vuestina bajo hoy Solo quiero pensar en tu ángel que me suba la voz ¡Eso, eso! ¿Y qué problema no me tiene? Napalm, niño, y tú son un mismo ser A mí la vida me cambia Siente el ritmo, heroína, ¡siéntelo! ¡Coño, Billy! ¡Manténlo prendido, fuego! No lo dejes apagar y grita fuego ¡Manténlo prendido, fuego! No lo dejes apagar y grita fuego ¡Manténlo prendido, fuego! No lo dejes apagar y grita fuego ¡Manténlo prendido, fuego! No lo dejes apagar ¡Vaya! Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Y aquí viene bomba estéreo, viene con dos, champeta, reggae, musica, un bel folklore Que es un poder, que es una bomba atómica, un poco de burro con música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta, sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada, hasta que se despoca, se quiera colorar Vamos al tabaco, a mí no me da pena, yo crecí tomando agua de panela, helada Ahora ya de frío nada, ahora te canto pa' que te den la calentada Manténlo prendido Y no lo dejes apagar Manténlo prendido Y no lo dejes apagar pa' ya Mierda, si funciona Fili, eres un maldito genio No No Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar ¡Avema, S, N, Admission Sequence! Y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Y si tú no conoces el poder en la tarima, cuando estamos solas, ahora aquí todo se arriba. ¡Bum! ¡Bien hecho, Philly! Otros quieren un poquito más de gasolina, y si tú no me conoces, no me llamo Camila, no me llamo Natalia, ni tampoco Carolina. Me llamo Lisa Hume de la fiesta, soy la dueña, y me gusta vacilar desde que estaba pequeña y grito, fuego. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grito, fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y 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 no lo dejes apagar ¡España! ¡Mantenlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar! ¡Y grita fuego! ¡No lo dejes apagar! ¡Vaya! ¡Y no lo dejes apagar! ¡Y no lo dejes apagar! ¡Y no lo dejes apagar! ¿Qué te parece El Pequeño? Todavía no acabo. Pollera colorada, vamos al tabaco, a mí no me da pena, yo crecí tomando agua de panela, helada, y por allá de afrionada, ahora te canto pa' que te des la calentada. ¡Eso, carajo! Manténlo prendido. Y no lo dejes apagar. Manténlo prendido. Y no lo dejes apagar, falla. Sí, ya falta poco. Sí, coño, eso acabará con el viviro. Y sigues tú, José, que voy a ir a ese campo de vuelos. Ortega, ¿cuál es tu situación? Aún no veo a nadie, creo que está despejado. Estamos al sur de la base, todo listo para avanzar. ¿Empezamos a disparar o qué? A las 13 en punto, ¡disparen! No lo dejes apagar y grito fuego, manténlo, manténlo. Comen mierdas a la izquierda, apunten con cuidado. Mantengan sus posiciones, no se muevan hasta que les diga. No lo dejes apagar, falla. Blanqueando por el lado norte, nos atacaremos por sorpresa. Vamos, compadre, adelante. No lo dejes apagar, falla. ¡Vamos, vamos, vamos! Por la derecha, no dejen que los acorralen. ¡Disparen a esos cabrones! ¡Ataquen con todo lo que tengan! ¡Mierda, son demasiados! ¡Nos acorralan! ¡Repito, nos acorralan! Mantengan la calma y sigan el plan. ¡Acaban con nosotros! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Resistan, el apoyo va en camino! Espada, ¿estás bien? Sí, ahora mueve ese culo hasta aquí. Voy para allá. Casi llegamos. ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre de control. Bien, voy para allá. ¡No! ¡Hemos un francotirador! ¡Legamos! ¡Se periódense, cuáles, cuáles, cuáles! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No sé que te había matado! ¡Pero está bien! ¡Porque ahora puedo acceder a tu maldito cadáver para que lo vea todo Yara! ¡Aquí está! ¡Pero está bien! ¡Jueve la! ¡Aquí está! ¡Esta ayuda! ¡Esta ayuda! ¡Esta pierda! ¡¡Pero está bien! ¡La dama! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creí que no se podían conseguir aquí ¡Anton me adora! ¡Enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos Montero! No veo a Anton ni a tus amigos verdaderos yaranos Mi papá me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla y a matar con ella ¿Qué te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla no dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora de papar Nos vemos, Napoleón el pequeño Sí, no son como los recuerdo Buen chico, Charizo Y la vida me cambia El campamento El campamento Pero mira lo que lograste Espada, este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo Tiene razón, Espada No hay futuro para el oeste sin tu ayuda Y no hay futuro para libertad sin el oeste Nosotros no damos la mano Bebemos Por los Montero Por el futuro Si quieres confesarte Hazlo ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía que Jesús sería un presidente yarano increíble Mi Antón Nunca olvides Que Jesús era león y cordero Gobierna con fuerza Pero entiende el sufrimiento ¿Le creíste? Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser el león y el cordero No Ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna O sea gobernado Un castillo debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer en Yara Y en ese entonces Eso no era bueno para liderar Mi papá Era un cordero José era un cordero ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león Y nos comemos a los malditos corderos ¿Quieres saber por qué vinimos? Dani El oeste te debe su libertad Pero necesitamos continuar O la revolución fallará Máximas matanzas Y las leyendas están por ahí Y necesitan tu ayuda Te entiendo Gracias Clara Y no va a volver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué trabajo! ¡Prometo que no le diré a nadie! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no empezaron en la parte de atrás de la multitud Buenas noticias Clara, Máximas Matanzas está a salvo y tienen un campamento bastante decente aquí Las malas noticias, libertad les importa un carajo Dales tiempo Dani, han sufrido bastante, no podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia ni la disciplina de Paolo Solo tienes que ayudarnos a encontrarlas Bueno Clara, voy a confiar en ti esta vez Nos venimos aहar a colar un viaje a un parque de minutos ¡Gracias! 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 lo que me da las ganas sin pedir permiso yo soy de corazón, me encanta igual que Mel Gibson, el único que saca la cara por mi país me fue el elegido como Leo en la matriz creo que si sigo así tan enfocado me van a tener que dar un Grammy y trajo me levanta más me va a dejar todo el mundo por eso en el comparación así como revolución y yo le he continuado y yo le he parado con maquillaje me la lacto pero nunca a decomisar el don que Dios me regaló Soy un vikingo, estoy en el limbo Yo soy como B.J. cuando no toco, invento windows Ven pa' la tumba de tu pai, dile que se despierta El lugar se ve mejor, ¿no? Es gracias a ti Y un poco por mí Corrí como el viento, mijo Como si me estuviera persiguiendo el diablo Y sabes que... Dica que quería ver Guapo Hola Apoyamos a libertad ¿Cómo están los móviles? ¿Qué te pido ayuda? Yo soy la voz de la justicia en contra de la policía Conmigo no se tiren que es for good El rap que yo fabrico es sin violencia Pero el lenguaje de adulto Si la belleza interna vale entonces mi rima Ganaría más que fácil en la belleza latina Pero es que los notos de su bigao Ya nadie escribe lo que siento Todos quieren estar pegados Cuando comparo tu comercial contra mi on the crown Es comparar a Newton con un síndrome de Down Mi arte tiene valor pero no tiene precio Es que el escándalo del hombre que vive en silencio Dani ¿Esta para ensuciarte las manos? ¡Vamos!